Una voz red y adisipa con su seco la oscuridad Dejo el ensueño que surgía ya Levantes el alma entorpecida Y deje de arrastrarse por el suelo Amanece una nueva estrella Ven, que se nos envía un cordero Para satisfacer gratuitamente nuestras deudas Vayamos a él con lágrimas Y damos de todos perdón Para que cuando aparezca glorioso En su segunda venida Y llene el mundo de espanto Él nos proteja piadoso Por eso yo le canto esta balada Al Padre, al Hijo y al Espíritu Que ellos vivan a mí Por eso yo le canto esta balada Al Padre, al Hijo y al Espíritu De ellos vivan a mí Amén Al Padre, al Hijo y al Espíritu Al Padre, al Hijo y al Espíritu